Aries, así es tu lectura del tarot. Hoy no dejas de hablar, amigo. Influido barra a por la rueda de la fortuna que te invita a multiplicar tus relaciones, haces uso de tu capacidad de escuchar que te proporciona la temblanza para recibir secretos de todos. Aconsejas sin juzgar y devuelves la sonrisa a todos los que la han perdido. Hace mucho bien ser tu amigo barra a. En el trabajo, tendrás la sensación de que las cosas avanzan, y que lo hacen más bien a tu favor. Arrastrado barra a por una corriente dinámica y positiva bajo la influencia de la rueda de la fortuna y el sumo sacerdote, tomas todas las oportunidades que se te presentan. Necesitas que tu situación evolucione y confías a la suerte la llave de tu destino profesional. Hoy deberías mantener un perfil bajo. Hay una atmósfera de melodrama a tu alrededor. Bajo la influencia de los astros, las emociones se desatan y los intercambios personales se vuelven virulentos. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es mantener una actitud tan distante como sea posible. Piensa en situaciones positivas que te harán sonreír de nuevo. No dejes que las vibraciones negativas que emiten otras personas te afecten. Todo estará bien si sabes cómo protegerte. Tauro, así es tu lectura del Tarot. La pasión caracteriza hoy tus relaciones afectivas y el amor parece jugar con los celos, el ser posesivo y la pasión devoradora. La alianza del diablo y de la torre anima tu vida sentimental hasta el punto de provocar explosiones y ardientes reconciliaciones. Si hasta el momento no te mostrabas así de ardiente, lo harás hoy, amigo. En el trabajo, los enamorados te ponen en una posición de debilidad e incertidumbre de la que algunas personas sin escrúpulos podrían aprovecharse. Desconfía del diablo y de sus manipulaciones y artimañas. No dejes que abusen de ti charlatanes y personas que se interesen demasiado por tu actividad. Conviene que cierres la puerta a los que pueden aprovecharse de tu credulidad haciendo uso de su talento para la seducción. A lo largo del día de hoy tu naturaleza apasionada tomará la iniciativa. La energía de esta jornada te hace querer hacer algo excepcional o fuera de lo común. Podrías escribir una ardiente carta de amor o hacerle un regalo romántico a tu pareja. Le mostrarás a esa persona el lugar que le concedes en tu vida. Tus esfuerzos irán directamente a su corazón. Los miembros de tu signo siempre saben cómo ganarse el afecto de los demás. Géminis, así es tu lectura del tarot. Hoy tienes suerte en el amor, amigo. La estrella y el mago te proponen relaciones afectivas de color de rosa. Encantadoras y tiernas. Esto podría llevarte a tener un nuevo encuentro si estás soltero. Si tienes pareja, estas dos láminas te aseguran un refuerzo de los lazos existentes. Sigue a tu guía. La buena estrella te abre la puerta del éxito, por poco que confíes en ella. Por otra parte, la estrella protege tu vida laboral, todo lo que puedas imaginar. Si te entra la duda debido a los enamorados, también hay que decir que el contexto socio-profesional es excelente durante todo el día, portador de esperanza para el futuro. Has de saber contrastar las incertidumbres que sólo retrasan la buena marcha de tus negocios. El futuro es prometedor y no deberías sentirte culpable por creerlo así. Hoy deberías ser prudente y no tomarte todo como un ataque personal. Los actos cometidos por los demás sin una intención particular te podrían llegar a afectar hasta el punto más alto de tu capacidad de aguante. Porque no están justificados. Deberías mantener una visión positiva de la situación y tomarte los comportamientos que te ponen en guardia por lo que son, signos reveladores de tu falta de seguridad, debido a una gran necesidad de amor y afecto. Cáncer, así es tu lectura del tarot. La intensidad de tus sentimientos es tal bajo la influencia del diablo que intentas dominar tu entorno afectivo, amigo. Pero la tirada del emperador indica que las personas cercanas no son hoy muy maleables. De ahí las relaciones de fuerza, los rechazos a obedecer o hacer concesiones. Utiliza tu energía amorosa con mayor delicadeza y obtendrás lo quieras de los demás. En tu actividad, este día está situado bajo el signo del éxito y el poder. El mundo te abre las puertas del éxito mientras que el emperador te permite saciar tu sed de conquista. Tus proyectos van por buen camino bajo la influencia de estos dos arcanos. Tu determinación se ve acompañada por una inteligencia muy delicada que te permite alcanzar tus objetivos. En general ya a lo largo del día de hoy, tu estado anímico será bastante bueno. Y, sin embargo, se podrían producir algunas tensiones en tus relaciones personales. En concreto, las relaciones románticas no van a tener éxito en este momento, pero no fuerces las cosas porque no serviría de nada. Encontrarás consuelo en tu corazón. Al tomar el tiempo necesario para cuidarte, inevitablemente tendrás más amor para dar a los demás. Leo, así es tu lectura del tarot. Hoy hay mucha inestabilidad en tu esfera afectiva, amigo. Al actuar impulsivamente, incluso bajo la influencia de un flechazo, no prestas atención a los que comparten contigo tu vida cotidiana. Cuidado con la dispersión en los sentimientos, tu pareja o amigos podrían no comprender tus impulsos irracionales y tomar el camino de la independencia y la libertad. En tu vida profesional, el loco anuncia muchas complicaciones ligadas a un exceso de despreocupación y mala gestión ya se de unos u otros. El ahorcado que te representa a ti, te incita a huir de tus responsabilidades frente a estas dificultades y a encerrarte en ti mismo barra A para analizar la situación. No tienes ni el valor ni la confianza en ti suficiente para luchar, se trate de lo que se trate. No puedes estar en misa y repicando. Ya es hora de que te tomes las cosas con calma y que vayas pensando en que necesitas cargar pilas. Lo cierto es que estás completamente exhausto. Tu desbordamiento de amor te obliga a asumir con cierta ferocidad tu papel de protector benevolente. Deberías aceptar y dejar que tus seres queridos se deshagan de sus pequeñas preocupaciones como los adultos. Asegurarles tu apoyo no significa hacer las cosas por ellos. Virgo, así es tu lectura del tarot. Hoy te cuesta perdonar, amigo. Tampoco te resulta fácil sonreír o hacer carantoñas. La alianza de la sacerdotisa y la torre indica que te encierras en ti mismo barra A, lo que se opone al desarrollo afectivo. Bueno, si eres incapaz de ser amable, mejor será que te aísles. Profesionalmente, la sacerdotisa tira de la cola al diablo y, para solucionar un problema, te ves tentado barra A a simplemente negarlo. Tu actitud está a falta de coraje y franqueza. Toma el toro por los cuernos y atrévete a confesar los errores, un mal resultado o una debilidad. Te vendría bien un amigo para echarte una mano. Hoy deberías tener cuidado y no mostrarte brusco y cortante con las personas que no están en tu misma longitud de onda. Deberías estar receptivo a la sensibilidad de los demás y no te burles de ellos con demasiada dureza porque ahora no es el momento. Además, ten en cuenta que nadie apreciará esas burlas. Una atmósfera sombría se formará como una nube negra al final de la tarde. Intenta hacer que brille el sol, en lugar de la silueta de un rayo. Libra, así es tu lectura del tarot. Hoy entras en el mundo por la puerta grande. Asociado barra a con el loco, este arcano te presenta una vida social muy completa, con fiestas que reclamarán tu atención. Entretenida velada en perspectiva. Ponte tus mejores galas y, amigo, lánzate en este remolino sin hacerte muchas preguntas. Viva la superficialidad. Profesionalmente, ¿eres de los que venden la piel del oso antes de cazarlo? Al menos eso es lo que sugiere la tirada del diablo y del mundo. Es cierto, el éxito te espera, pero te ganarías la simpatía de los que te rodean si fueras menos fanfarrón barra a. Pon champán a enfriar, pero no celebres tu victoria antes de tiempo. Hoy ha llegado la hora de que te tomes un pequeño descanso. A pesar de que tienes trabajo que te está esperando o papeleo para rellenar y completar, sería más prudente que intentaras relajarte. Intenta desconectar por completo de tus obligaciones profesionales. Pasa la tarde con tus hijos, si los tienes. O regálate un paseo romántico. Este corte te hará el mayor bien. Tienes que saber cómo relajarte de vez en cuando. Escorpio, así es tu lectura del tarot. Hoy tu vida amorosa se sitúa bajo el signo de los encuentros y las relaciones, amigo. Con el mundo y el mago como aliados, tendrás la suerte de cruzarte con nuevos rostros y, ¿por qué no?, de conocer gente nueva. Comidas con amigos, cenas, fiestas en discotecas. Tu programa puede estar muy cargado. Tienes que ver si te apetece dejarte llevar por este torbellino. En el trabajo, se favorecen hoy los intercambios y la comunicación. La asociación del mundo y el emperador es muy benéfica para todos aquellos que ejercen una profesión humana o de servicio al público. Tu comprensión hacia los demás se amplía y se afirma tu sentido para los negocios. Tienes los medios para convencer y valorar todos tus contactos, aprovechalos. Los cumplidos que te hacen a tus ojos son lingotes de oro. Hoy, sobre todo, tendrás una gran necesidad de amor y de afecto. También podrías volverte muy manipulable después de recibir algunos halagos. Sin embargo, como no te gusta sentirte dependiente y tienes necesidad de ese apoyo, los recibes de mala gana. Sabes que esta no es la actitud correcta que deberías adoptar. Recibe los besos con los brazos abiertos y distribuye tanto amor como recibas. Sagitario, así será tu lectura del tarot. La tirada del sumo sacerdote y el diablo indica que sabes conjugar hoy la sabiduría y la pasión. Tus relaciones serán vivaces pero son sinceras y refuerzas los lazos que te unen a las personas cercanas. Emana de ti una confianza que es sinónimo de encanto, de alegría de vivir, amigo. Contagia tu buen humor y diviértete. En el trabajo, llevarás una jornada con precisión y rigor. Influenciado barra a por el sacerdote y el emperador. Examinas todas las situaciones con circunspección, sin hacerte demasiadas preguntas sobre el buen fundamento de tus actos. Te sientes más seguro barra a de tus decisiones y elecciones y todo esto te permite avanzar eficazmente hacia la realización de tus objetivos. Felicidades. En estos momentos podrías estar pasando por un momento difícil en tu relación de pareja. Principalmente por razones que se originan fuera de ella como el tener demasiado trabajo, un estrés relacionado con los transportes, vacaciones pospuestas sin fin. Tendrías que encontrar cuanto antes una manera de romper esa rutina deprimente. Considera el irte a pasar fuera un fin de semana, por ejemplo, incluso si no es el momento ideal. Pero, en cualquier caso, reacciona. Capricornio, así es tu lectura del tarot. Hoy habrá muchas dudas e incertidumbres en tu vida sentimental. Bajo la influencia de la luna, tu entorno afectivo no te hace estar a gusto y te bloquea en vez de tranquilizarte. Alguien te regalará tiernas palabras, pero no te parece sincero o apropiado. No te desanimes ni lo veas todo negro, amigo. Intenta comprender por qué las personas que te rodean dan tantas vueltas para decirte que te quieren. Profesionalmente, pasas el día en las nubes en compañía del loco, pero, sobre todo, de la luna. ¿Se trata de pereza intelectual, o al contrario, de una formidable creatividad? Solo tú puedes contestar esta pregunta. Sea lo que sea, no estarás muy agradable con tus compañeros, y a algunos les cuesta seguirte la corriente. Vuelve a la Tierra para explicarles. Tan pronto como se produce algún atisbo de tensión en una relación personal cercana, llegas a la conclusión de que esa persona no es para ti. El problema no está necesariamente relacionado con tu pareja. Siempre surgirán dificultades, sea quien sea la persona que te acompañe. En lugar de precipitarte hacia la siguiente persona, hoy deberías quedarte con la que tienes en este momento. Tómate el tiempo necesario para resolver los problemas. Acuario, así es tu lectura del tarot. Hoy el clima afectivo no es el mejor del mundo, amigo. La tirada de la muerte y la templanza señala una ruptura, un abandono que te dejará el amargo sabor del fracaso. Antes de intentar retener a alguien cercano que desea alejarse, ordena tus propios deseos. Te darás cuenta sin duda de que un periodo de separación es necesario. En cuanto al trabajo, puede que ciertas cosas evolucionen en tu manera de enfrentarte a la rutina, cambio de actividad o de compañeros, reorganización del horario, cambios, ascensos. Nada es imposible bajo la influencia de la muerte. Por suerte, la Emperatriz será tu guía a lo largo del día y te permitirá enfrentarte a esta evolución con habilidad. El de hoy es un día perfecto para ver la vida de color de rosa. Incluso si recientemente tu pareja y tú habéis pasado por un ligero periodo de frialdad, la cosa no es preocupante. Alejaos un poco el uno del otro, ve a respirar el aire del campo, pronto te calmarás y todo volverá a ser como antes. Si estás soltero, deberías aprovechar esta oportunidad para invitar a esa persona que tanto te gusta antes de que otra barra otro decida por ti. Piscis, así es tu lectura del tarot. En el amor, el mundo y el emperador dinamizan tu vida relacional, amigo. Hoy vas a conocer gente y tendrás la oportunidad de reforzar relaciones ya iniciadas también. La vibración de esta alianza es muy positiva para aquellos cuya vida amorosa vive momentos de mucha comunicación e intercambio. Si eres charlatán barra a por naturaleza, vas a tener la posibilidad de dar rienda suelta a tu ocupación favorita. En tu área profesional, puede que te propongan un desplazamiento, incluso un trabajo o misión en el extranjero. La alianza de la templanza y el mundo indica que podrían elegirte por tu sentido innato de la diplomacia y tu capacidad para llevar a buen lugar los negocios que haces. Tu horizonte se abre y te lleva hacia el éxito. Serás más reservado de lo habitual, especialmente en todo lo que se refiere a tu vida amorosa. Incluso en privado, tendrás la sensación de que eres un charlatán. Ten mucho cuidado y no envíes un mensaje subliminal involuntario. Tu pareja podría pensar que te aburres en su presencia. Por lo general, las personas suelen pensar que eres distante por su culpa. Tienes todo el derecho a estar un poco retraído, pero ten cuidado y no te auto excluyas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.